No le dices nada, por favor. ¡No, auxilio! ¡Ayúdeme! ¡No! 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 Tantas veces queremos detener el tiempo y no dejar que avance. ¡No! 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 Es... Es... Es una broma. En específico, no seguidores Santa Mueltes. ¿Profesas Santa Mueltes? No, no, no. Tengo que revisar maletas. ¿Perdón? ¿Maleta? No. No. No sabrás nada de esto. Nosotros daremos uniforme. También pedir no tatuajes. No tengo ninguno. Tengo que censurarme. ¿Cómo? ¡Ropa! No sé qué tú tienes en mente tuya. Tengo que excepcionarme. ¿Quieres trabajo? Con eso basta. Vístete y sígueme. Tú limpiar casa, no mover cosas. Limpiar, ¿entiendes? Sí, entiendo. Esta puerta, prohibido abrir. Por ningún motivo abrir puerta. ¿Entiendes? Está bien. Repite. Limpiar casa, no mover nada y por ningún motivo entrar en esta puerta. No negociable, no errores. ¿Está bien? Espera. Adelante. Disculpe. ¿Qué tengo que disculpar? No, no, nada. Perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Titilayo. Pase. Gracias. Parece más joven. Y ya es señora Pamitel. Acércate. Mucho gusto, soy Lorena. ¿Revisaste sus cosas? Sí, excepcionarme. ¿Y a ella? Toda a ella. Te muestro tu cuarto. Con permiso. Te muestro tu cuarto. Con permiso. Esos son uniformes. En agencias ser cuidadosos. Con tallas y estatura. Muy importante. No hacer ruido. Señora Pamitel, muy delicada nervios. Por eso vivimos lejos. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Tienes familia? Sí. Sí, mi mamá y un hijo. ¿Están a todos? ¿Perdón? ¿Enfermedad? Bueno, mi mamá, pero de los pulmones. ¿El heritario? No, solamente fumó mucho cuando era chava. Mal de fumadora. ¿Y tú sana? Hasta donde sé, sí. Sí. Ah, muy importante. Bañarte todos los días. Limpieza a ser muy importante, ¿entiendes? No entiendo. Gracias. Oh, mi gorda. Oh, mi gorda. No ves. ¿Bueno? ¿Mamí? Oye, gracias por el video. Mi gordito. Sí, se ve precioso. No, muchas gracias. Los extraño mucho. Voy a ver si en 15 días o así pido permiso y voy a visitarlos, ¿va? Entiendo, mami. Sí. Muchas gracias. Me das un beso a mi bebé, por favor. Le dices que lo amo. Gracias. A mí a ti te amo, mamá. Gracias. Bye. ¿Qué pasa? Sí. Una señora. Una señora me estaba viendo por la ventana. ¿Cómo era? Ay, no. No, 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 no sé. No la viven. Ahí no hay nadie. Es cabeza tuya. Ay, no sé, perdón. Sí, tal vez fue mi imaginación. No, ruido, señora Pamidela. Enferma, nervios. Muy enferma. No, ruidos. Sí, perdón. ¿Entiendes? Entiendo. Perdón. Lorena. 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 Lorena 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 ¿Señora Bamidel? Lorena 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 ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡No entendí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Tienen una glita. ¿Y sigue adentro? No sé. 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 ¡Ah! ¡Ah! Señora Babidel. No hagas ningún ruido. No te muevas. Por favor, no me hagan. Por favor, no me hagan. Tú les ayudas a ellos. No, no, no. Tú eres como ellos. Yo solo trabajo aquí. Yo solo trabajo aquí. De verdad. Por favor, por favor. Tú eres como ella. Mi pobre niña. Mi pobre niña. Anoche soñé con ella. No sé de quién me habla. Por primera vez me dijo todo. La tienen atrapada en una muñeca. Ellos encierran sus almas en las muñecas y se alimentan de ellas. Para vivir más. Para ser más jóvenes. A ti te va a pasar lo mismo. Como las muñecas. Las muñecas. Pobre mi niña. No puedo reconocer a mi niña. Aquí estoy, mi niña. Shh, 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 shh. Ellos son malos. Son malos. Lelena, ¿qué está pasando? ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! Lárgate de aquí, bruja. ¡Estúpida! ¡Maldita! ¡No! ¡No las muñecas sufren! ¡No bebas nada! ¡No bebas nada de lo que te dé! ¡Silencio! ¡No bebas nada de lo que te dé! 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 Ya casi, ya casi unos pasos más. Ya casi. Listo. Listo, listo, listo. Listo. Gracias. ¿Cómo está? No sé, no sé. De repente solo se desvaneció y se cayó al piso como si no tuviera fuerza, no sé. ¿Y la señora? ¿Qué pasó con ella? Ya viene Empurilla. Anciana mal, mal de cabeza. ¿Quién es? Vamos, señora va a mirar descansar. Ayuda con la anciana. ¿Quién es? No sabemos. Un día llegó hablando de que hija suya había desaparecido. Que ella trabajara aquí. Llegó hablando de que nosotros a hacer algo, hija suya. Señora Abamidel, ¿cómo verse? Vejez, entristece a la señora Abamidel. Por eso paga para cuidar a la anciana. Y ya vuelve. Y ya se escapa. ¿Y su hija sí trabajó para ustedes? Nosotros comprar a casa cuando hija ya no trabajara aquí. ¿Y entonces por qué hablo de las muñecas? No entiendo, la verdad es que ella dijo cosas muy extrañas. Dices entender y no entender. Anciana, estar mal de cabeza. Es que cuando se cayó la muñeca hizo un ruido muy extraño. Y aparte yo las he visto por toda la casa tiradas y todo. Y la verdad es que no sé. Entonces tú eres la que tener también algo mal en cabeza. Tú, no servir. Yo lo hago, gracias. Bueno para nervios. De verdad, gracias. La anciana le dijo que no bebiera nada a lo que le demos. Ja, ja. ¿Hacer caso a lo que anciana loca decir? Lorena. Ya puede retirarte. Gracias, señora. Señora Abamidele. Gracias, señora Abamidele. Con permiso. Y cierra la puerta. Sí. Tenemos que apresurar. No apresurar. Hay que dar tiempo. Yo no tengo tiempo. Maldición. Discúlpeme, de verdad. Yo no sé qué hago aquí. De verdad. Oiga, ¿quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué la tienen aquí colgada? ¿Qué? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Quién es usted? Oye, despierta. Oye, ¿qué te hice? Oye. Despierta. No, 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 no. ¿Qué pasa? Me tuve una pesadilla. Tí para nervios. Respira. Gracias. Perdón, de verdad que no quería despertarlos. No es culpa tuya. Lo que pasar hoy, trastornar a todos. Nunca nadie me había amenazado con un cuchillo. Y la verdad, las muñecas me tienen muy asustada. Señora, va a mi de no poder tener hijos. Por eso yo regalar muñecas. Pero anciana vuelve. Y vuelve otra vez. Seguramente ella es la que pone las muñecas por toda la casa. Yo he querido tirar muñecas, pero no tengo fuerza. Por un momento pensé que esas muñecas eran como... no, no, nada, nada. Tí bueno para nervios. Ya dormirás. Gracias. Que descanses. No. 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 No, no, no. No veas nada, no veas nada de lo que te de. ¡Silencio! ¡Silencio! Esta es la señora. ¡Glorina! ¡Glorina! ¿Quién está? ¡Lorina! ¿Qué pasa? Es que hay una muñeca tirada ahí adentro. Le juro que yo no las toqué, se lo prometo. Le prometo que yo no las toqué. Y la señora no pudo haber sido porque ya se la llevaron. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacen las muñecas tiradas por toda la casa? Son blomas la señora Babiler. ¿Qué haces aquí? ¿Qué sucedió? Ya le dije que son blomas. Piluilla se espantó. Es una broma. ¿Pero qué haces tú aquí? Buscándolos. Porque me recibí una llamada y tengo que ir a depositarle un dinero a mi mamá en la ciudad. Urgentemente. Yo puedo transferir dinero de cuenta mía a cuenta de mellas. Perfecto. Así ya no tiene que ir hasta la ciudad. Es que ella no tiene cuenta. ¿Y entonces cómo iba a depositarle el dinero? Me quedé de ver con una prima en la ciudad para dárselo. Llévala, Titi. No. No, no, no se preocupen. O sea, yo puedo ir sola sin problema, ¿eh? De verdad. No. Vamos, ya hace tarde. ¡Vamos! Ya, ya no tenemos que ir. ¿Pero prima? Pues, me escribió que ya no puede ir a la ciudad. ¿Y dinero para madre Fumbalola? Ya lo arreglaron, se resolvió, sí. ¿Cómo te enteraste? Por un mensaje, por el teléfono. Me mandó un mensaje y ya, sí. Pero muchas gracias, señor Titilayo. Comenzamos. No entiendo por qué decían que esa señora rara movía las muñecas. Yo no decían, decían tú. Eso está en cabeza tuya, no mía. Está bien. Pero, tampoco entiendo por qué si no quieren que nadie entre a ese cuarto y las toque, ¿por qué ustedes las sacan y juegan con ellas? No nos gusta que entren. Porque ya las han llegado a romper por igual con ellas. Pero ustedes sí juegan con ellas. Sí. Pero si yo las rompo en mis bromas, es mi culpa. Es como los niños. Tú educando a tu hijo, podrías pegarle. Pero no te gustaría que alguien más lo hiciera. Yo jamás entregaría a mí. Sírvele primero a Lore. Gracias. Amables. ¡Puering otra muñeca! No hay ninguna muñeca Perdón, es que pensé que yo también ya podía jugar con lo de las muñecas Si no les molesta, me quiero ir a dormir a mi cuarto Es muy bueno para mi envío Sí, sí, muchas gracias, está muy rico Permiso Despierta, Lorena Despierta Despierta No te duermas, no te duermas Despierta No te duermas, Lorena, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas Sí Bueno, ma, hola, oye, mira, no, no, solo quiero que no te alteres, proménteme que no te vas a alterar Mira, estoy en peligro, ¿sí? Sí, no, no, han pasado cosas Han pasado cosas más raras y desde el día que llegué mamita Pero es que de verdad, por favor, cuide mucho a mi gordo, ¿sí? Cualquier cosa, no sé, avísale a alguien Avísale a alguien Y, por favor, no, 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 mamá, a ver No, es que, mira Han pasado lo de Anasa Lo de Anasa Y, por favor, no, 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 ¿Qué hace? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué le vas a hacer? ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué le vas a hacer? 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 ¡Despierta! 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 ¡Despierta, Lorena! ¿Lorena? Así cabo, molimo, así cabo, muy molimo, así cabo, muy molimo, así cabo, molimo. No, no, no. No, no, no. No te irás. No, por favor, por favor, por favor, te lo ruego, por favor, déjame ir, por favor. Libérame, por favor, libérame. ¡Te lo ruego! ¡Destruyelas! ¡Libérame, libera sus almas! ¡Lorena! ¡Dije eso! Voy a liberarla, no, y todas las chicas que tienen ahí, las muñetas solo querían advertir... ¡No! 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 No entres a esa casa, no entres, ellos tienen a mi niña y no bebas nada de lo que te den! ¡Ellos son malos! ¡Vete! ¡No molestes! ¡Las muñecas! ¡Las muñecas sufren! ¡Destrúyelas! ¡Destruya todas! Es mujer enferma. A veces nosotros damos comida, pero... Pero en esos días difíciles, muy difícil. Adelante. Ponla acá. Hay personas que harían lo que fuera por conservar la juventud eterna. Eres perfecta. Se queda. Y hay quienes conocen el secreto para hacerlo. Un secreto lleno de sangre y sufrimiento. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.